Baila'a toetsta, alegria, matarela, tocco, pues, es palando, alegrío y cosas abueltas Baila'a toetsta, alegria, matarela, de Macarena Bailando por esta alegría, Matarina Bailando por esta alegría, Matarina ¡Eh! ¡Manuelo! ¡Ay! ¡Eh! ¡Manuelo! ¡Eh! ¡Manuelo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Manuelo! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!